Yeah, desde el principio andamos recio, del barrio bajo, somos los quietos, yeah Representando el vida baja, con mente blanco y el calabaza Así le hacemos, así le hacemos, siempre fumamos, todo empieza con mi, dejamos en blanco Si te gusta la mota, fúmale compa, estoy trastornado de mi pinche chompa Yo no me agüizo, le sigo padela, espero el fin pa' vendarme una chela Fúmele, fúmele, aguante el humo, pa' que se ponga guayno como el perro guarumo Si te gusta la mota, pero la pasamos nosotros, es una cosa más fuerte que motores de monstruo Me gusta andar de coto, piteando ahí con perras, fumarme un gallo y derrándote unas piedras Haciendo panchos cuando andamos borrachos, perra, debes cuidarme bien si no quieres que te haga el sancho Del rancho, de apodaca, loco de fresno, pero en la México se junta este moreno Donde son rojos los ojos, cuando Mari nos invita para llenarnos de abrojos Uh, aquí, jipa, jipa, fumando el humo que hay en esta pipa Uh, aquí, jipa, jipa, siendo de cruz aquí te sacamos las tripas Somos malandros, meandros, me vale ver a lo que están representando Vida baja, a danse tan esto hay calabaza, esto es rap de coraza, para la raza Si te gusta la mota, fúmale compa, soy trastornado de mi pinche chompa Yo no me agüito, le sigo padela, espero el fin pa' vendarme una chela Ahora y por siempre entramos en la gente, como en la cantina cuando canta el Vicente Pero diferentes, porque la fumamos, la vida que llevamos, siempre la rapeamos Mujeres bandidosas, escuchan nuestras rolas, los reyes de tu fiesta, sin importar las ropas Todo calculado, también he freestyleado, estilo verdadero, envidioso está callado Mi vida es sanverna, convidios reales, perra traicionera, mejor no nos extrañes Estamos en conecta, con los que fuman hierba, a raperos falso le ganamos la carrera No soy super gay, está de reyes en mi estrella, grabando donde sea Llenas y libretas, por eso le cantamos, con la mente en blanco y con mi calabaza México está sonando Hubo rucas a mi carro, y no tengo un Ferrari, ando con Mari, siempre de party en party De aquí y pa' allá, iré allá pa' donde sea, mamis me ven en altos y en caliente los menean Soy Adi Zappi, siempre ando happy, tengo un chingo de morras, dicen que ya estoy en familia Fuma y no se me baja, ojos rojos, me pongo gafas oscuras, pa' que no me atore la cura Picando el bote para fumarme una dura, la México representando bolas de leandros Tomando, fumando, puro malandro, ya sabes por donde ando por si me quieres buscar Nada más al tiro morro no se me vaya a asustar Yo si las puedo, así que de este pelo, saludos pa' mis compas, a ustedes les pinto un dedo Si te gusta la mota, fúmale compas, estoy trastornado de mi pinche chompa Yo no me aguito, le sigo padela, espero el fin pa' vendarme una chela Fúmale, fúmale, aguanta el humo, pa' que se ponga bueno como el perro Guarumo Tengo un tono, pero no la pasamos nosotros, sonando más fuerte que motores de monto Simón va para la calle, pa' mis compas y el desmadre, para todas esas putas que me tienen en el aire Voy viajando, marihuana es como ando, y yo sigo escuchando a sus que iros siguen ladrando Siganme criticando, que eso más me fortalece, es tiempo de accionar y de que sus jefitas recen Desde San Pedro, mágica, el cotorreo voy viviendo, más rujas en la lista y envidiosos van cayendo Que somos locos, Simón aquí hay de sobra, cuídate bien la espalda, Dios castiga al que manobra Y no es por bien, pero tampoco por mal, es porque estos cuatro locos tu mente explotarán El pinche Adán, el Nexo y el Vida Baja, el Calabaza, güero loco está en la casa Desde San Nicú, hasta San Pedro, San Bernabé, pa' todo el pinche mundo entero Yeah, un saludo para el Busca, que se patrocinó esta base, suena buena puto Yeah, así es, vida baja, vida real en medio, nada más al vuelo loco Revolución Records, para el Mickey Exo One, los pitujos, la México Lindo, el Manicomio Así lo hacemos locos Revolución 13, es el principio, es el principio La puta México Lindo, cabrón